Música Música ¡Vamos a la corredera! ¡Vamos a la corredera! ¡Vamos a la corredera! ¡Venga! ¡Puta, hijo! ¡Venga! Si vemos que se van a plantar en el simulaje ¡Para que le dé tiempo! ¡Oh, que haya llegado! Bueno, ya están ahí, ¿no? ¡Claro! Me haya vuelto mal, le tiramos Mira, mira como se han girado ¡Venga! ¡Al lío! Por ahí vienen, tío Por ahí vienen, tío Ya, vamos a dispararle ya Los con 26 Las 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 ¡Papá! Te d Фeliz Papá! Venga, veá Cáqu Red Pero lo que apa